El fútbol de barrio es donde uno siempre es feliz, donde uno va y demuestra sus cualidades, donde juega sin presión, donde va uno a divertirse con sus amigos y a disfrutar del fútbol, que es lo más importante. En estos momentos que estábamos un poco de vacaciones, que llegué hace poco de Bangladesh, tenía ganas de jugar, de seguir compitiendo y entonces le escribo al parcero Alejandro, porque el equipo siempre lo sigo, porque hay muchos amigos míos, le digo que si hay la posibilidad de jugar y pues obviamente él me abrió un campo y agradecido con él por darme la oportunidad de jugar también. Y Alejandro me escribe, mándame tu número, yo se lo mandé y ahí ya cuando ya me doy cuenta que era él, y empezamos a hablar y ya se dio la posibilidad de unirme al equipo. La Copa Trincha a mí en estos momentos me tiene en ritmo, torneo es competitivo, bastante competitivo desde la región de aquí de Cali. Bueno, este equipo está para grandes cosas, igual apenas nos estábamos conociendo, el equipo se va acoplando, la gente va entendiendo la idea que queremos y ahora seguir, esperar los cuartos, lo que viene, para poder seguir demostrando lo que veníamos haciendo y poder clasificar a la final.